En el portal informativo de Becaño Marina nos encontramos con el amigo Uru Daniel que nos da una información sobre una institución que queda acá en mi jardín. Buenas tardes. Buenas tardes Pedro, sí, nos encontramos en la visión de Sedovia en esta oportunidad para hacer saber que desde los tiempos anteriores se ha hecho el llamado porque todo lo que es establecido en el equipo de esta institución fue sustraído. Lo cual ha traído como consecuencia que en ningún salón en estos momentos se encuentra la iluminación necesaria para que los alumnos puedan recibir la clase en óptimas condiciones. Al mismo tiempo también queremos denunciar que por la parte de la vigilancia externa hace una semana alguien arrojó una bomba lacrimógena para dentro de la institución causando sosiego y cierta inquietud a los estudiantes que al mismo tiempo tuvieron que sacar algunos con asfixia y esas cosas al centro de salud más cercano. Entonces bueno Pedro, este llamado es porque ya hay muy reiteradas oportunidades que se han mandado los informes y los memorandos pertinentes a las instituciones y las mismas no han hecho todavía caso a la situación que se está presentando en la disciplina de diseño de Sedovia. Bueno como lo había dicho el amigo, como podemos ver acá los estudiantes este solamente es el cable que va acá a las instalaciones administrativas los estudiantes tienen que ver clases en los alumnos oscuros como ellos mismos lo habían informado y no tanto eso sino que la escuela tiene precarias condiciones ellos habían informado que no tanto eso sino también las termitas y también lo que son algunas aves vienen y hacen sus crementos y poco a poco ha ido dañando el techo de una institución que se ve muy muy bien pero cuando usted realmente la camina de verdad que tiene muchos efectos para el portal informativo de Becayo Varinas reportor Pedro Lares